Acércate viejo, acércate Te veré en el infierno, plato mugroso Dos gadgets y una habilidad estelar Este es todo el poder que tiene Colt Ahora vamos a ver las mejores, comillas, combinaciones de habilidades que posee este brawler Comencemos revisando sus gadgets El primer gadget es bastante simple Nos da dos básicos instantáneamente Es un gadget bastante bueno cuando hay muchos enemigos Y las balas no alcanzan para todos Este es el gadget ideal para comenzar a repartir balazos por todo el campo de batalla Es simple, efectivo y vale bastante la pena que lo compremos También es bueno ya que nos ayuda hasta cierto punto a maximizar la posibilidad de impactar las balas con Colt No implica que desperdiciemos menos ataques básicos Pero bueno, a la larga alguna bala va a ir colando de vez en cuando Y vamos a cargar la última rápidamente Entonces bueno, aunque digamos que el gadget no tiene todas estas capacidades adicionales Si nosotros somos entre comillas buenos y decentes con Colt Vamos a notar la diferencia ya que pues tener más ataques básicos significa que somos un poco más agresivos Y tenemos un poco más de presencia en el campo de batalla El segundo gadget, la bala de plata, es más interesante pero no más eficaz que la recarga Con este podemos romper ciertos muros del campo de batalla Lo cual también es algo muy bueno y una gran habilidad que posee Colt Porque aquí no se le atravesa una típica pared que nos está estorbando aquí porque o sea no nos permite el paso O la típica portería de bala umbrado que molesta un huevo y no nos permite avanzar y siempre tenemos que estar rodeando Entonces con este gadget podemos romper algunos de estos muros que son un poco fastidiosos Que solo nos lentean y que evitan que nosotros o nuestros aliados podamos avanzar libremente por el campo de batalla Solo tengan cuidado donde lo van a usar Porque lo ideal es que siempre lo estemos usando en el campo enemigo Que nosotros rompamos los muros del enemigo, los nuestros no Pasando a las habilidades estelares que como ya les había dicho al principio Colt solo tiene una Las botas resbaladizas, las botas nuevas podemos llamarlas de mil y una forma Las botas de Colt que le aumentan la velocidad Eso es todo lo que nos interesa Y es difícil de creer que con esta habilidad de estelar Colt sea un brawler diferente Es que es un cambio que parece muy sutil pero que se nota bastante Con esta habilidad de estelar ya somos capaces de ser un poco más agresivos, defensivos Podemos esquivar, podemos hexaguear, podemos curvar nuestras balas Habilidad imprescindible para ser un buen jugador con este brawler Entre otras muchas cosas No me voy a enrollar mucho con esta habilidad de estelar porque ya le tengo una guía completa Que por aquí le estaré dejando para que la vean en la cual hablo sobre las velocidades de Colt Y como afectan al brawler Entonces digamos que esta es la mejor habilidad que tiene el brawler Y la otra habilidad de estelar es un poco meh Tirando a terrible, no viable, no vale la pena que la tengas Solo nos da una casilla más de alcance De base Colt tiene 9 casillas de alcance Lo que es bastante bueno ya que tiene el mismo alcance que algunos brawlers francotiradores Con esta habilidad de estelar añadimos una casilla adicional Entonces pasamos de 9 casillas a 10 Esa es como la gran ventaja Al fin y al cabo el problema es que cuando escoges esta habilidad de estelar Te quedas con tu velocidad base Lo cual es terrible para este brawler Pasamos ahora a la sección de Gears Estos 3 directamente no Ni siquiera vale la pena hablar sobre ellos Solo no, el del puño lo podemos usar a veces si es que queremos Pero a Colt no es que le haga falta mucho daño O sea, es demasiado situacional No lo recomiendo del todo Pero si te llama la atención lo puedes comprar El del escudo es un poco más útil Ya que bueno, un poco de salud adicional O en este caso un poco más de escudo Para un brawler que es un poco delicado Porque no tiene mucha salud Si es un poco más recomendable Pero también es bastante situacional Al final que vos, si eres bueno para esquivar con Colt No deberías sufrir mucho daño El gear que nos da un uso de gadget adicional Es bastante bueno Al fin y al cabo Ya he dicho que los gadgets de este brawler son simples Pero también bastante efectivos Y bueno Así que un uso adicional se nota bastante El gear épico que posee este brawler Está pero recomendadísimo Es que ni siquiera tenemos que pensarlo Cómpralo Ya que este nos da un 15% de recarga adicional Digamos que este gear nos ayuda a estar Siendo un poco más DPS agresivos Fastidiosos Que nos ayuda a estar metiendo bala En todo momento de la partida Es bastante bueno Sé que es un poco más carito Pero vale la pena el gas Entonces Estas son las dos mejores combinaciones De habilidades que posee Colt La primera la llame el control de daños Está centrada sobre todo Para mantener a raya A los brawlers enemigos Que estamos recargando rápidamente Si las cosas se ponen feas Recargamos dos básicos instantáneamente Digamos que con esta Mantenemos a raya a los rivales Y podemos cargar rápidamente nuestra ulti Para estarla usando básicamente En cualquier momento Esta combinación también es buenísima Para la hipercarga Pues con esa cantidad de DPS Y daño que tenemos por segundo Es muy difícil que no tengamos La hipercarga una o dos veces Por partida La otra combinación Se llama el rompe mapas ¿Y por qué? Pues esta combinación Está hecha para que nosotros Estemos haciendo huecos De lado a lado Por el campo de batalla Enemigo Como ya antes había dicho Es bastante simple Aunque esta es un poco más lenta Para cargar su hipercarga Pero bueno Si somos buenos jugadores A veces no notamos la diferencia O sea Como notamos las dos combinaciones Digamos Tienen la misma característica Y es la habilidad estelar Solo cambian nuestros gadgets Y nuestros gears Dependiendo de como deseemos jugar Y bueno Espero que esta guía Les haya gustado En la siguiente Veremos el ascenso de Cole Por las 12K Y bueno Si esta guía les gustó No olviden dejar su like Comentario Compartir Suscribirse Y todas estas cosas Para que yo vea Que esta guía les gustó Y traer lo antes posible La siguiente Y nos veremos En el siguiente video Bye Bye